Soy Ramón Palmeral y os voy a explicar un poco por encima cómo pinté este cuadro de la Guardia Civil a caballo, de la época fundacional. Primero me tuve que documentar de toda la uniformidad de esta época y circulares del Duque de Ahumada, en fin, que es complicado. Pero después hay que ajustar el cuadro. Yo primero hago el dibujo. No me detengo mucho en el dibujo porque después, como yo pinto al óleo, pues después se va a borrar mucho. Se puede hacer una veladura en amarillo y se respeta el dibujo bien bien y después se pinta, pero en fin. El cuadro va evolucionando. El caballo es casi el protagonista de la pintura. El protagonista, sin duda, es el Guardia Civil. Sí, pero el caballo me he detenido mucho. Yo quiero que el caballo sea dinámico, en movimiento, que parezca que se sale del cuadro. En la próxima escena el caballo se sale del cuadro. Y eso es lo que yo busco, el efecto, el movimiento. Muchas ilustraciones de Guardia Civil antiguas son estáticas. El caballo está estático y eso no lo quería yo. Ha ido evolucionando poquito a poco. Aquí ya lo tengo terminado y enmarcado. La idea era, primero, pintarlo, porque empecé a medio de febrero de 2023. Luego ya, pues, vas pintando. Un día tienes ganas, otro día no tienes ganas. Hasta mediados de mayo, finales de mayo, ya lo terminé. Y como resulta de que había un acto en la comandancia de la Guardia Civil sobre el 179 aniversario de la Guardia Civil, la Fundación y el Día del Veterano, pues yo me dije, este es la ocasión en que yo pueda donar el cuadro. Y así lo hice. El caballo, estos caballos de primera época de la Guardia Civil eran de la Lleguada Real de Aranjuez. Eran caballos militares muy bien cuidados, muy bien, de muy buenas prestaciones, porque eran caballos para la guerra. Tened en cuenta que estos primeros guardias civiles venían del ejército de los que se habían licenciado, o estaban en activo, de la Primera Guerra Carlista, que fue entre 1833 y 1840. Entonces la reina Isabel II, que fue la que en 1844 firmó el decreto de 28 de marzo para fundar la Guardia Civil, pues quería recompensar de alguna forma a aquellos militares, oficiales, guardias, soldados, todos, ingresando en la Guardia Civil. Y ya Narváez, en el segundo decreto fundacional, Narváez, designa al duque de Ahumada. Francisco Javier Girón y Peleta, que era mariscal de campo, y estaba destinado en Barcelona. Se le nota que se dedicó a buen cuerpo y alma a hacer la cartilla de la Guardia Civil, la uniformidad, los detalles, los sables, cómo eran una cosa, cómo eran las divisas, cómo eran todos los detalles, y lo hizo perfectamente. De hecho, ya llevamos 179 años en la Guardia Civil. Llevamos, porque yo soy veterano de la Guardia Civil. Por eso a mí me gusta mucho el tema de la Guardia Civil. Y creo que hay un gran elenco de cuadros y de pintores, como aquel famoso de Ramón Casas, que es de más de tres metros por cuatro y pico, que está en la Reina Sofía, la que se llama La Carga, que es un cuadro icónico de la Guardia Civil, disolviendo una manifestación con sable corto. Este sable, eso que tenéis aquí, es el seguro del sable, para no perderla, para que no te lo quitaran. El sable recto venía de la guerra carlista. Después ya, más adelante, se utilizó el sable curvo, que es de corte, y este es de pinchar, de pinchar, de matar, el otro es de cortar. La Guardia Civil, la idea del Duque de Ahumada era que los políticos no pudieran intervenir en sus actuaciones. Por eso dependía de dos ministerios, del ministerio de la guerra y del ministerio de la gobernación. Palmeral, aquí tenéis Palmeral, que es como yo me llamo. Yo pinto normalmente abstractos geométricos, pero aquí ya disfruté mucho. Gracias. Gracias. Gracias.